Unas relaciones, por cosas de la vida se cruzan a distancia y la mayoría de esas ocasiones se mete en sufrimiento junto con desconfianza y al no poder ver a la persona que tú querís, te deprimí y decidí dejarlo todo hasta ahí pensando que esa persona puede buscar a otra y volverá a ser feliz pero cuando uno se enamora, te digo, no es así Hernán, la mente diferente Me tienes mal, en ti no paro de pensar, me tienes mal Tu foto no paro de mirar, me tienes mal A ti no te paro de extrañar, cuánto daría por junto contigo ahora estar, me tienes mal En ti no paro de pensar, me tienes mal Tu foto no paro de mirar, me tienes mal A ti no te paro de extrañar, cuánto daría Pues junto contigo ahora estar, aunque sea solo un minuto, aunque sea solo un segundo Pero mejor sería verte todo el tiempo del mundo, sentir de verdad que me siento un vagabundo Y por más que trate, trate, busco y no encuentro ni un rumbo Me hundo en la profundidad de este amor, ya que me hace falta ver ti también sentir tu calor De tus labios el sabor y el olor de tu perfume, maldita distancia hizo que la relación se esfume De lunes a lunes yo te pienso y más te extraño, te juro que un mes sin verte parece que fuera un año Me engaño y me hago daño a la misma vez, cuando sueño pienso estar todos los días juntito a usted Sin embargo yo sé que la fe es el último que se pierde y lo llamo de imposible, solo existe aquí en la mente Por eso sigo al frente, esperanzado y positivo, he pensado en olvidarte pero el amor es más fuerte, es más fuerte Que la distancia y que otra opción, mientras te espero con ansia te escribo esta canción Haciendo una recordación de lo vivido y lo que quiero y pa' que sepa el mundo entero que es a ti y a quien prefiero Te fui sincero y disculpa si mucho se lee, era por miedo ya que tu fuiste lo más que anhelé Mil veces me desvelé, creando en mi mente historias todas eran y son contigo Esa cosa es más que obvia, tienes mal, en ti no paro de pensar, me tienes mal No paro de tus fotos mirar, me tienes mal, a ti no te paro de extrañar cuanto daría Pues junto contigo ahora estás, me tienes mal, en ti no paro de pensar, me tienes mal No paro de tus fotos mirar, me tienes mal, a ti no te paro de extrañar cuanto daría Pues junto contigo ahora estás, mirando pa' cualquier parte juro que veo tu reflejo Te imagino a mi lado mirándome en el espejo, que pendejo, te siento cerca, estando dudas lejos Pero igual es bacán, no se pa' que hago que me quejo, a mi tu era complejo Extrañarte más que verte, los consejos que me he dado me llevaban a perderte No prestaba, lo ignoraba porque feliz quería verte y aunque ya no estemos juntos Algún día volveré a tenerte pa' poder estar juntos como debe ser los dos Hacer que lo nuestro vuelva a renacer, las circunstancias vencer y todo lo que se oponga Lo mejor que me ha pasado es poderte conocer Tengo ganas de volver a estar contigo otra mañana Ya que mi mente y mi cora me hacen sentir que te extrañas Tu voz, tu cara, tu aroma, tu pesadilla Tú sabes quién es, el que todavía te ama